¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy nuestro tema es el destete. El destete. Imagínate, Luis, un tema que como todo lo que tiene que ver con la lactancia, toca fibras y genera comentarios, apoyo, oposición. Es que esto sí, es que esto no. Y todos tenemos algo que opinar al respecto, pero solo una persona tiene la última palabra y es quien lo vive. Así es. O sea, todas las experiencias que tenemos las mamás en cuanto a la lactancia materna son diferentes. Eso hay que dejarlo clarísimo. Y definitivamente no debemos juzgar a esas mamás que no lactaron. Exactamente. O que por alguna circunstancia le tienen que dar la leche de tarro al bebé. Todos los casos son muy distintos. Como por ejemplo, Luisa, un video que tenemos nos presenta una situación muy particular de un bebé queriendo su tetica. ¿Y qué hace la mamá? Pues veamos qué pasó. Qué paciencia la de este bebé. Donde yo le haga eso, Matías. No, y paciencia la de la mamá. Ahí el bebé al acecho, al ataque. Pero ella por alguna circunstancia, pues no le está dando a su bebé y ahí está él encima, encima, encima. No, Juanpa, Matías me desviste como sea, pero él, mejor dicho, como sea, consigue la teta. Él tiene el control. Él tiene el control. Él tiene el poder. Así es. Le recordamos a todos los papás que nos ven para que nos compartan estos videos, estas imágenes maravillosas al lado de sus hijos en padres en apuros, arroba telemedellín.tv. Y también nos llamen, participen. Bien, este programa lo construimos todos a partir de sus experiencias, sus preguntas, sus comentarios en la línea 268-6030. Y ahí estamos nosotros listos, prestos y dispuestos para atender sus llamadas. Y recordemos que vamos a tener una invitada especial. Que nos va a hablar sobre el destete, que nos va a enseñar cómo debemos hacer este proceso con el mayor respeto, no solamente para nuestros niños, sino también para nosotros. Así es. Muchos ya la conocen a través de sus redes, a través de Instagram o las otras redes que tiene como Lactancia Materna Exclusiva. Ella es Andrea Jiménez, que nos va a estar acompañando. Y hablaremos de el destete y todo lo que este tema de lactancia implica, pero después de estos mensajes institucionales. Estás viendo Padres en Apuros. Una rosa obtiene su color y fragancia de la raíz y el hombre su virtud de su infancia. Austin O'Malley. Nos encanta ver a los niños jugar, compartir, disfrutar. Y más nos encanta aprender a ser padres cada día. Continuamos en Padres en Apuros. Hoy estamos con el tema El Destete. Y ya nos acompaña nuestra invitada, Andrea Jiménez, más conocida como Lactancia Materna Exclusiva. Bienvenida, Andrea, a nuestro programa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar acá acompañándolos y de poder llegar a todas esas madres que están en situaciones difíciles, que de pronto se están sintiendo juzgadas, porque quieren tomar alguna decisión que para la sociedad no es lo correcto, pero para ellas sí. Entonces, es un tema muy bonito, mucho de qué hablar, demasiado. Nos quedamos corticos fijos del tema. Totalmente. Hoy no nos rinde. Prepárense, porque seguro esto continuará. Sí, así es. Entonces, feliz de estar acá. Muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad. Y aquí estamos entonces para hablar del destete. Andrea no solamente es enfermera profesional, sino que es una apasionada por el tema que vamos a tocar hoy, que es, bueno, no el destete, sino de la lactancia materna, pero hoy vamos a tocar ese proceso de destetar a nuestros hijos. Y además, es una mamá. Soy una mamá. Cuéntanos esa experiencia que tuviste con tu bebé en la lactancia y luego en el destete. Pues realmente desde ahí me enamoro del tema de la gestación, del parto, del posparto, de la lactancia materna. Y me encanta acompañar las familias, pero desde un ámbito muy personal de cada familia. No hay nada igual para cada una de las madres que yo acompaño. Todas tienen algo específico, porque todos somos completamente diferentes. Y el destete para mí es algo muy hermoso, porque destete a mi hijo a los dos años y dos meses. Le di lactancia materna hasta los dos años y dos meses. Una mamá extremadamente juzgada por la familia, por los amigos, por todas las personas que me veían como, ¿qué es eso? Pues, ¿qué haces dando teta a este niño tan grande? Eso ya solo es agua. Bueno, todo lo que escuchamos todos los días. Y decidí hacer un destete por personal, o sea, fue decisión de la mamá propia. Porque sentí que ya me sentía cansada, yo ya no quería realmente, o sea, mi decisión era no más. Pero lo hice de una manera muy bonita. Me demoré dos meses haciéndolo. ¿Dos meses fue el proceso? Dos meses. ¿Cómo fue? Eso como puede ser de un día para otro, también puede tomarse su tiempito. Exactamente. Entonces, muchas mamás dicen, ay, es que ya llevo tres días y nada. Tranquila, yo me demoré dos meses. Fue dos meses en los que yo todos los días le explicaba a mi hijo que la teta se iba. Hay un cuento demasiado hermoso que... Yo tengo... Ah, sí, bueno. Entonces, ahorita lo cuenta. Yo estuve escudriñando las redes de nuestra invitada y vi ese recomendado y más adelante tendremos la lectura de la teta cansada. Ese cuento es demasiado lindo y no sé si usted no ha escuchado en la vida que los hijos aprenden repitiendo, repitiendo. Entonces, yo todos los días le decía a mi hijo, la teta está cansada, o sea, ya quiere dormir toda la noche, no se siente con todas las energías posibles para cargarte, para amarte, para acompañarte en los momentos que necesitas. Y mi hijo entendió. Llegó un momento en que me dijo, la teta se fue. Y así fue. Y así fue. Pero, entonces, ¿en el día lo seguías alimentando? En el día... Ahorita vamos contando, pero yo lo amamantaba cuando él quisiera, pero nunca le ofrecía. Y había momentos en que trataba de cambiar esa toma de leche materna por un momento más agradable. Ahorita ampliamos eso, Juan. Vámonos a lo básico. ¿Qué es el destete? Porque un niño sin teta está ahí, pero con teta está feliz. Qué buena imagen. ¿Pero qué es el destete? La reconozco. Realmente, el destete, hay que llamarlo de una manera bonita, hay que realizar un destete respetado y amoroso. ¿Por qué hablo yo de un destete respetado y amoroso? Porque imagínese que cuando nuestros hijos estaban en nuestro útero, nosotros como mamás les dimos un albergue demasiado hermoso, una tranquilidad, una paz. Y donde yo todos los días le decía a mi hijo, aquí estoy, no te preocupes, mamá no se va, si vamos a ir al trabajo vamos juntos, escuchar el latir de mi corazón. Cuando nuestros hijos nacen, pasa lo mismo, ven a la teta, todas las mamás se sueñan con esto. La conexión más hermosa, qué rico. Y cuando a mí me llama una mamá y decime, André, lo que más me sueño es dar lactancia materna. Pero cuando se llega ese momento del destete, que sin juzgar, hay mamás en que dice, definitivamente no más. O sea, no doy más. No doy más, o sea, estoy cansada. Entonces, ese destete hay que hacerlo de la misma manera. Como yo te acostumbré a estar aquí, de esa misma manera yo te voy a acostumbrar a alejarme de ti, pero con amor. Porque si él hablara, él diría, pero es que usted fue la que me puso, usted fue la que me lo dio. Por supuesto. ¿Cómo me lo va a quitar ya? Eso es lo que pasa y es que a quién va a querer que le quiten lo que has construido durante tiempos, a quién va a querer que le quiten la casa que tanto se ha luchado. Entonces, hay que comprender a los bebés. Entonces, un destete hay que hacerlo con amor, con respeto, pero no solo para el bebé. ¿No solo para el bebé? No, hay que hacer un destete respetuoso también para la mamá. Ah, claro. Completamente de acuerdo. ¿Cierto? Están involucrados siempre los dos. Exactamente. Siempre está el vínculo de los dos. Porque entonces, ahí es donde llegan los momentos de juzgar. Es que todavía está muy pequeño para que lo destete. Entonces, mamá, ya estás, ya, esta es tu decisión. Realmente estás segura que lo quieres hacer. No es que no lo disfruto. Cuando la mamá ya no disfruta la lactancia, cuando la mamá definitivamente se le convierte ese momento en una tortura, en un problema, en una dificultad, hay que respetar la decisión de la mamá. Ese momento de destete, ¿cuáles son esos momentos? Porque tiene que ver con la edad, tiene que ver con... ¿Con qué tiene que ver el momento de uno decir, lo tengo que destetar? Bueno, lo que pasa es que la Organización Mundial de la Salud dice que la lactancia materna exclusiva, o sea, cero nada, es hasta los seis meses de vida. Y de manera complementaria, hasta los dos años o más. Quiere decir que si una mamá llega a los dos años, ya es la mamá la que mide hasta cuándo va a lactar, lo puede hacer hasta los años que quiera. Pero realmente los destetes se dan desde el inicio. Es decir, un bebé cumple los seis meses de vida y empieza alimentación complementaria, ahí ya se inició el primer destete. ¿Por qué? No tiene que ser total. Exactamente, porque existen destetes parciales, destetes nocturnos. Cuando la mamá inicia el trabajo, ahí hay un destete, porque el bebé estaba acostumbrado a tomar teta todo el día y ya la mamá se va todo el día, entonces hay un pequeño destete también. Entonces no necesariamente es ya, chao, no. Bueno, definitivamente es decisión de la mamá en qué momento quiere destetar, pero hay que hacerlo de una manera respetuosa. Enseguida nos compartes eso, pero vamos a mirar qué nos cuentan muchas mamás de acá del canal Parque Telemedellín sobre esos procesos que tuvieron con sus hijos en el momento del destete. Bueno, con mi hija pasó que a sus cuatro meses le dio la primera gripe. Cuando trataba de amamantarla, se sentía ahogada y desde ese momento dejó de recibirme la leche materna. Bueno, la verdad fue muy corto porque empecé a trabajar y con la planificación y él no está todo el día con mi hija, pues provocó que se cortara, pues que no produciera tanta leche durante el día, por lo tanto no fue ni siquiera hasta los seis meses. Tengo dos hijos y ellos ya son mayores de edad y cuando estaban pequeños, como no me salía leche, pues no les di alimento. Bueno, en realidad con el destete nos tocó un destete obligatorio con Matías, porque antes de nacer Mati me había puesto unos implantes mamarios, por lo cual cuando él nació fue imposible amamantarlo naturalmente, porque era muy duro. Entonces intentamos por mil medios, pero fue imposible, entonces tocó extraerme y darle tetero. Entonces, aunque no lo hubiera querido de otra manera, pues tocó así, pero lo amamantamos con leche natural y bueno, eso fue como lo importante. Bueno, a ver, yo tengo dos hijos. Santiago ya tiene 25 años, pero él había tomado ya bastantica de leche, tenía como 13 meses. Cuando me mordió un seno, entonces yo lo estripé la cabeza contra mi seno y grité mucho porque hasta me salió sangre y ella no quiso volver a tomar, o sea, fue fácil, ya no quiso más leche. Y con Sara fue despacito, yo le fui quitando despacito y le daba bastetero, también tenía 14 meses, fue como por la misma edad los dos. Muchísimas gracias a estas madres en apuros que las ponemos en el apuro de contestar espontáneamente la pregunta de estos testimonios y aquí con ellas vemos casos muy particulares, que sus hijos dejaron de tomar leche porque estaban tan congestionados que era problema seguirse alimentando o que el seno tuvo ruptura, sale sangrecita, entonces claro, la leche no sabe tan rica como antes, entonces también se desprende o casos de implantes mamarios que evitan pues que él se pueda alimentar. Todas seguramente queriéndolo hacer, pero situaciones o factores que empiezan a influir en esa alimentación. En todas las madres que yo vi en apuros totalmente, súper identificada, hay algunos que no son de estete, sino que simplemente fueron situaciones que por falta de información no se pudieron continuar, porque a muchas madres las veo diciendo, fue que no pude, entonces no quisieron destetar, pero les tocó y yo pienso que es por falta de información. Clases de estetes, bueno, existe el destete por decisión de la madre, lo que hablábamos ahorita, la mamá decide destetar, existen destetes obligatorios, ¿cuáles son los destetes obligatorios? Cuando la mamá por un u otro motivo tiene que salir de viaje y debe dejar a su bebé un tiempo largo, me ha pasado con mamás que se van del país 8, 15 días, 20 días y cuando llegan definitivamente ya el bebé no se quiere pegar, hay otras que no, son destetes obligatorios porque a nivel laboral o profesional la mamá definitivamente se tiene que ir, hay otro destete obligatorio que es por enfermedad del bebé, hay mamás, también he tenido mamás que tienen bebés con algunas condiciones, les tienen que hacer algunas cirugías, cirugías de, tuve una mamá con un bebé con una enfermedad cardíaca y el bebé no se podía agitar ni un segundo, entonces por obligación a la mamá le tocó hacer destete con todo el dolor del mundo, pero tocó hacerlo, hay destetes que es por decisión del bebé. ¿Él es el que dice? De un momento a otro, no volvió a tomar. Yo creo que muchas que estén en un apuro desearían esto, pero está sonando la línea. Yo contesto. Adelante, Luisa. ¿Aló? ¿Padres en apuros? Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Con quién hablo? Mi nombre es Iris Cardona, ¿cómo les va? Iris, muy bien, te voy a poner en altavoz para que nos compartas lo que nos quieres comunicar, ya sea a la experta o a Juan Pablo y a mí. Bueno, gracias. ¿Cómo vas, Iris? Gracias por comunicarte con Padres en Apuros. ¿Qué nos quieres compartir? Me parece un programa espectacular, estoy encantada viéndolo acá. Yo soy de Yarumán. ¡Hey, saludo a todos, Yarumán! Una niña de 28 meses. ¡Súper, Iris! ¿Cómo se llama? Mi niña se llama Ana María. ¡Qué bonito! A mí me encantan todos los nombres que se puedan salir, ocurrir y qué bonito nombre tiene tu hija. Y cuéntanos, ¿quieres preguntarle algo a nuestra invitada? ¿Tienes algo para participar? Sí, bueno, quiero preguntarle a la invitada. Yo tengo mi niña de 28 meses y no la he detectado. Y entonces yo pienso, en ese momento, todo el mundo dice, ¿sabes que todavía, pues, dándole a la teta a la niña, que eso ya es agua? Yo quiero saber si es verdad que no le sirve para nada el alimento. Y también contarle a ella que yo realmente no quiero detectarla todavía porque me siento muy conectada con ella. Es como tan bonito y todavía no lo disfruto todavía mucho. Iris, muchas gracias. Bueno, dale, Andrea. Bueno, me encanta, me encanta la expresión que acaba de decir, yo no quiero detectarla. Iris, es tu decisión, no es la decisión de la vecina, no es la decisión de la abuela, del papá, de la prima, de la tía. Es tu decisión. Y si en este momento no quieres detectarla, continúa con tu lactancia materna. La lactancia materna siempre, siempre va a tener sus propiedades, siempre va a tener su nivel inmunológico, vitaminas. Porque no sé si sabes, pero la lactancia materna es un filtrado de sangre y la sangre jamás va a perder sus propiedades. Así que puedes amamantar 30 años y 30 años va a tener propiedades. Entonces no se preocupe. Si no quieres detectar, no lo hagas. Es un mito de que eso ya es agua, eso ya no le liquida a su bebé. ¿Verdad? Con él tan grande ya ahí pegado todavía. Ah, y si así no fuera, dado el caso que se le perdieran los nutrientes, pues si el niño es feliz y lo disfruta. Y no solo el niño, porque es que ella también comparte algo que me pasa a mí, que todavía no quiero detectar a Matías. Lo están disfrutando los dos. Lo disfrutamos los dos, o sea, yo no veo la hora de llegar a la casa a tenerlo ahí. A tenerlo ahí, muy bien. Bien, estamos en los tipos que se pueden presentar de destete y ya estamos en el que el niño es el que toma la decisión. Hay momentos en que el niño toma la decisión y la que tiene que hacer el duelo es la mamá. Sí. Caso contrario a lo que uno siempre se imagina. A lo que uno quisiera, que uno es la que toma la decisión, uno es el que tiene que hacer el proceso. Hay niños que simplemente no se vuelven a pegar y ya. Así de sencillo. Hay otro que es como si la mamá tomara la decisión, pero bruscamente dice, ya hasta aquí llegué, hasta aquí no más. Vamos a hablar de ese, ese es muy importante y muy rico que todas las mamás me pongan atención un momentico. Anteriormente, y se escucha mucho a las abuelas, a las tías, decirle a las mamás, échese ají, tápese con un esparadrapo y ya su bebé le coge miedo. Esos destetes que son tan bruscos no son recomendables. ¿Por qué? Porque si mi hijo sabe que aquí encuentra un confort, una alegría, que nos estamos conectando, que es algo que nadie, nadie se lo puede dar. Y yo llego y le digo, no estoy. Pues mira, ya sabe, maluco, te arde. Pues estoy herida. Estoy herida, voy a hacer sufrir a mi bebé. Ese bebé, antes al contrario, se va a pegar más a la teta. Y me ha pasado, ¿por qué? Porque tiene miedo. ¿De qué? De que la mamá se vaya. De que la mamá se vaya de su lado y no la vuelva a tener nunca. O la puede dejar, pero con miedo. Pero con miedo, o puede tener inseguridades. Empieza ahí como un proceso más psicológico hacia el bebé que hacia la mamá. Entonces, por favor, mamá, si van a hacer un destete, hágalo tranquilas, respetadas, amorosas y con tiempo, no así, de inmediato. Paulatino. Ese es el destete. Que lo hagamos poco a poco. Poco a poco, paulatino y de una manera amorosa y tranquila. Muy bien, decía un personaje muy conocido, el respeto es el secreto. No sé si es de los cazapichurrias, que muchos lo recuerdan todavía. Y creo que sí, así debe ser todo con nuestros hijos, sabiendo que ellos sienten, ellos también entienden. Les comparto el caso que nos pasó a nosotros con Samuel. Luis, ya nos puede también profundizar el caso de Matías. Con nosotros pasó algo muy particular. Nosotros pensábamos que el destete con Samuel iba a demorarse mucho. Viene una segunda hija en camino. Nuestro ginecobstetra le recomendó dejar de amamantar a Samuel, que tiene un año y tres meses, porque esa estimulación podía empezar a generar fallas, porque ella también tenía como su pasado con otros bebés buscando. Y entonces, recomendación, cero teta. Y inmediatamente nos dan esa noticia, le compartimos la noticia a Samuel y se la dijimos tal cual. Samuel, imagínate, Sanín nos dice que no podemos darte más teta. ¿Por qué? Porque viene la hermanita en camino y esta hermanita tenemos que cuidarla y protegerla. Y le explicamos. Él como que al principio, como que claro, yo quiero mi teta, pero no se le podía dar la teta. Buscó un ratico y a partir de media horita que buscó, ya el otro día no volvió a buscar. ¿En serio, mam? Sí, no volvió a buscar. Así de repentino. Nos impresionamos. ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? Y él lo, 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 es como si él lo hubiera entendido, como si él lo hubiera aceptado. Pues le explicamos el por qué. Tenemos llamada. Vamos a atender entonces nuestra línea telefónica. Padres en Apuros, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Con quién tengo el gusto? Y mira, hablas con Marta Hernández, de Buenos Aires. Muy bien, Marta. Te voy a poner entonces en altavoz. ¿Qué tal, Marta, de Buenos Aires? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Tengo aquí muy interesada sobre este tema porque simplemente estoy pasando por una situación con mi niño que tiene dos años y medio. Muy bien. Marta, bájale todo el volumen a tu televisor, escúchanos por el teléfono y adelante con tu inquietud, con la consulta. Si le quieres preguntar entonces algo a Andrea, compartimos tu caso. Sí, sí, no, lo que pasa es que sí estaba como muy preocupada porque resulta que yo ingresé al jardín y allá pues le comenté a la docente que yo estaba amamantada y ya se volvió como un caso personal contra mí porque yo hasta la psicóloga me dijo que eso era una aberración. Bueno, a ver si entendí bien. Sí, perfectamente. Ella ya tiene a su hijo en el jardín. Dos años y medio. Dos años y medio. Lo sigue amamantando. Lo sigue amamantando, pero entonces la están juzgando. O sea, acá el problema no es ella. Muy bien, Marta. Marta, muchas gracias por tu llamado. Entonces, Andrea, está la consulta telefónica de padres en apuros. Bueno, este caso, como el de Marta, se presenta todos los días. Andrea, la profe del jardín, me dice que si no desteto a mi hijo no me lo puede recibir. Así, así de simple. O sea, hasta este grado hemos llegado juzgando a las madres de esta manera. Por eso yo siempre he dicho que el tema de la lactancia materna hay que vivirlo de una manera tranquila y sin culpas. Porque de una manera sin culpas, si yo no pude tener una lactancia materna exitosa, si yo no pude realizar una lactancia a largo plazo, no tengo por qué juzgar la mamá que se informó, que quiso realizarlo por mucho más tiempo y tratar de entenderla sin hacer este caso omiso a eso. Yo que le recomiendo a Marta, uno que pida una cita con su profesora y con la psicóloga y que les diga que se actualicen en el tema de la lactancia materna. Que se actualicen, ¿por qué? Porque ella dice que le están diciendo que ya eso es una aberración y esto no es una aberración por nada del mundo. Esto es una conexión con nuestros hijos, es un amor íntegro, es algo que solo las madres que lo hemos vivido sabemos cómo explicarlo. Y es una decisión personal. Personal. Yo he tenido mamás que amamantan niñas de cuatro años y me dicen, yo no sé qué hacer, pero es que no la quiero destetar. No te preocupes, mamá. Trata de hacerlo de una manera tranquila, pero tenemos que dejar esos mitos y esos problemas de que esto es una aberración. Esto no es una aberración, esto es algo natural y lo natural hay que sacarlo. Y hay que mostrarlo invitando a todo el personal de salud, al personal, a los psicólogos, al personal de los jardines, profesores, que se actualicen, que investiguen más a fondo sobre el tema para que no lleguemos a estos casos de que la mamá se siente triste y juzgada por esta situación. Muy bien, y que puedan vivir una maternidad libre y sin culpas. Así es, Juan. Libremente andan los niños y las niñas que nos visitan en nuestro Canal Parque, así como sus madres. Así es, y Angélica nos comparte los apuros que ha tenido con su pequeño Santiago. Miren la historia. Hola, me llamo Angélica María Giraldo, convivo con mi pareja, Mauricio Urbano, y tenemos un niño que se llama Santiago Urbano, Giraldo. Tiene 16 meses, hoy los está cumpliendo, y él es un niño muy activo, es un niño que es muy feliz. Son muchos los apuros que he tenido con Santi, pero en especial uno que se reventó la lengua, estábamos en la pieza de él jugando, y en un momento u otro se escaló pues una repisa que tiene con juguetes, y pues no le dio como que más el peso, y se cayó y se golpeó contra la mesita mecedora, se reventó la lengua, y pues nosotros corriendo pues mirando a ver qué era lo que le había pasado, porque le salía demasiada sangre. Entonces llamamos al pediatra, llamamos a Emi, y pues a mi suegra, a mi mamá, a todo mundo. Y que, y entonces, pues no, lo único que nos dijeron era que le pusiéramos hielito, que le hiciéramos paleticas, que si era muy profunda pues ya se iban a hacer saturas, pero pues que por lo visto que fue Emi que vio, no fue muy profunda, entonces pues, no, pues solamente los cuidados así, pues poca sal, pues los cuidados que mandan. Seguimos conociendo momentos que nos llenan de apuros a los padres, en apuros. Así es. Tenemos ya una invitada, una mamá real. Aquí a compartir experiencias. Compartir experiencias sobre el destete, sobre la lactancia. ¿Cómo estás Alejandra? Bien, ¿y ustedes? Muy bien. Bienvenida. Muchas gracias. Y Aleja viene en compañía de Liam. Cuéntanos de Liam, ¿cuánto tiene él? Liam tiene 15 meses, nació, es prematuro, nació canguro de 35 semanas, pesó 2 mil, fue muy pequeño. Muy chiriquitico, pero mírelo ahora. Qué belleza. Y ahora Liam está como mal encarado, después de gozar, de corretear, de vivir, de disfrutar esa experiencia aquí en nuestro canal, pero aquí está y es lo importante. Y cuéntanos, ¿cómo es él? ¿Cómo lo describirías? ¿Qué significa para ti? Liam para mí es mi vida entera. Esto para mí, realmente yo lo anhelé pues hace mucho tiempo, entonces desde que lo tengo ha sido como que la luz para mi vida, todo para salir adelante. Mire, ya entró en confianza, ya no está produciendo el sueño, ¿cierto Liam? Es un coqueto, tiene una mirada. Vamos a volver dentro de aquí, este es un oso perezoso y él vuelve y seguramente lo va a tirar. Este es el deporte, o sea, que los papás como nos ejercitamos en este deporte, él tira y yo recojo. Eso. Así están las abdominales, las sentadillas y así empiezan a sacar a quemar calorías, ¿cierto? ¿Cierto Liam? Bueno, compártenos, ¿cómo ha sido esa experiencia con la lactancia? Bueno, principalmente él, como nació prematuro, lo alimentaron en la clínica donde lo tuve con leche de fórmula y empezamos dándole pues con jeringa, yo me extraí ella con jeringa, ya después que tuve la asesoría de ella, ya sí me ayudó a que tuviera un agarre pues como perfecto, porque en realidad al principio como mamá sabemos que es un dolor impresionante. ¿Por qué buscaste asesoría? ¿Por qué decidiste? Porque lo normal es que no, pues por la condición no puedo lactar a mi bebé, ya conocemos muchos casos donde simplemente no es que no me dio y ya empezamos con leche de fórmula y ya, y nos aguantamos el dolor un momentico y no lactamos a nuestros bebés. En realidad porque para mí sí era muy complicado los primeros días porque me dolía demasiado y yo dije no, va a ser imposible, no soy capaz y ya ella me enseñó cómo era el agarre perfecto, o sea que el niño disfrutara y yo también lo disfrutara y con ella fue posible. Y ahí vemos imagen de Liam agarrado, ya el perfecto agarre haciendo entonces gala de todo lo que ha aprendido, de todo lo que ya él con la asesoría adecuada pues y el trabajo, porque es un trabajo de amor, de paciencia, si bien ellos nacen con ese instinto no siempre se pegan de la mejor manera. Y aquí está entonces Alejandra con Zulia. No, es difícil ese agarre, es difícil y mientras aprendemos es muy doloroso. Yo creo Andrea que muchas madres tienden de pronto al destete brusco por frustraciones y mal manejo de esa lactancia, de ese aprenderlo a pegar. Yo leí, perdón, sobre las crisis de la lactancia, que no solamente es porque ellos empiezan a demandar más leche, entonces nosotros creemos que no es suficiente, que no... Que está quedando con hambre. Todo eso se presenta. Sí, entonces lo que pasa es que muchos de los destetes que se presentan, no porque no decisión del bebé ni de la mamá, sino que yo pienso que es por falta de información. La lactancia materna tiene tres aspectos fundamentales. Uno es la decisión, porque la mamá que no quiera lactar no la hace ni más ni menos mamá, y esa es su decisión. Entonces, si yo ya tomo la decisión, el segundo aspecto fundamental es la confianza. ¿Qué tanto crees en tu cuerpo y qué tanto el cuerpo lo conoces para poder entender que sí vas a ser capaz? Y el tercer aspecto fundamental, y para mí es indispensable, es la información. Pero que sea información real, basada en evidencia científica, donde yo me siente, te explique, te cuente, y que se empoderen, así como Alejandra, que yo llamo a todas mis seguidoras empoderadas de teta, que se empodere como Alejandra y pueda lograr una lactancia exitosa, y hasta dónde va, porque Lian en este momento todavía toma teta, a pesar de que ya hicimos una asesoría de destete. Qué bien, entonces, decisión. Decisión, confianza e información. E información, tres aspectos fundamentales. Aquí ya Lian tiene la confianza plena en andar ya en nuestro ser, la decisión de que se va también, de que es un niño independiente. Va a conocer aquí a nuestro equipo técnico y a disfrutar de este canal parking, que es para todos. Sí, Aleja, un niño muy feliz. Él entra en confianza y es otro. Entró frunciando el sueño y ya está más adaptado. ¿Cómo ha sido este proceso, Alejandra, de destete? ¿Cómo llega la decisión a tu vida? Tú, como dices, ya es el momento de empezar, de empezarte a informar. Bueno, fue una decisión principalmente por mí, por el bienestar mío, porque desafortunadamente de alimentarlo tanto, he bajado mucho de peso. Y otro problema es la alimentación complementaria de Lian, que no le gusta recibir casi comida, él ya está para que coma sus seis comidas al día y sin embargo él quiere vivir pegado de la teta. Ajá. Entonces, por eso lo decidí, por la alimentación de él complementaria, o sea, mejorarla y porque sí ha bajado mucho de peso. ¿Cuál ha sido como el tip, digámoslo así, o el método que tú has empleado como para esta decisión? Tenerlo lleno. Mantenerlo llenito con la alimentación complementaria. Pues sí, ofrecerle pues varios alimentos, frutas, yogures, pues cualquier tipo de cosa que él coma, que él reciba, y así pues él obviamente no va a pensar... No, ya para qué, no, no, no me cabe, no, más teta no me cabe, mami, yo quisiera, pero es que ya estoy como llenito. Enojado porque me lo voy a llevar para allá. Tenemos que estar muy adentro, Lian. O juguemos con él también, este programa es como para que disfrutemos y aprovechemos. Algo que comparte Alejandra, que a mí también me pasa en mi experiencia, o me pasó antes, era que cuando empezamos esa alimentación complementaria, sentimos que ellos solamente quieren teta, solamente quieren teta, y por estar todavía con el tete, se olvidan de comer bien. Pero yo opté por que me reciba muy bien dos, tres comiditas y no obligarlo en los otros momentos, y prefería darle el tete, porque yo sabía que esto era pasajero y que en cualquier momento se iba. No sé nuestra experta que me quiera compartir al respecto. Bueno, yo a Alejandra siempre, desde que hablamos del tema del destete, primero le pregunté si esa era su decisión, ella por ahora no ha destetado, la decisión de Alejandra es hacerlo de manera muy, muy... Gradual. Gradual. Despacito, poco a poco. Despacito, y ella dice que a los dos años ya lo esté destetando más o menos, ¿cierto? O sea, de manera respetuosa, según lo que nos dice. Exactamente, en el caso de Alejandra, ella ya ha ido a muchas citas médicas donde nutricionista, y efectivamente ha bajado muchísimo de peso, muchísimo. Entonces, ¿cuál era la idea? Que ella, a través de una asesoría con nutrición, hiciera una dieta hipercalórica, o sea, que se alimentara mucho mejor, y que tratara de disminuir un poco las tomas en cuanto a la lactancia con Lía, porque realmente hay que dejar súper claro que cuando uno inicia la alimentación complementaria, es la comida la que complementa la teta, más no la teta la que complementa la comida, porque a veces lo pensamos de una manera diferente, creemos que es así. Y es muy importante que tengamos en cuenta que depende la edad del bebé, se debe dejar las tomas de la teta, ¿cierto? Entonces, ¿qué está haciendo Alejandra en este caso? ¿Qué estamos haciendo? Ella no está ni ofreciendo, ni negando, que son dos aspectos fundamentales. Es decir, miren, a Lían en este momento está tranquilo. Si ella, por dejarlo que esté quietecito, como se dice... Estamos en un programa de televisión, más bien venga, pégese. Exactamente, entonces así no vamos a lograr nunca el destete. Entonces, ella lo deja, que sea Lían, que juegue y que sea feliz. Es fundamental que un bebé sea feliz para yo poder quitarle una toma de una teta. Nosotros somos muy felices cuando estamos en el programa. A veces nos ponemos tristes porque nos vamos a unos mensajes institucionales. Pero somos otra vez felices porque volveremos. Volvemos. Así que estén muy pendientes que ya regresamos para seguir hablando del destete. Los niños adivinan qué personas los aman. Es un don que con el tiempo se pierde. Charles Poole de Koch. Y continuamos con nuestro tema de hoy, el destete. Y nuestra experta ya nos compartió cuáles son esos tipos de destete. Pero yo ahora le quiero preguntar, para que le comparta todos los papitos que nos ven, ¿cómo entonces empezar ese destete respetuoso? Bueno, para empezar el destete respetuoso, inicialmente mamás están seguras que quieren destetar. ¿La decisión es tuya o es de la sociedad? ¿Cierto? Entonces, tienen que tener esas preguntas ahí listicas. ¿Será que sí, será que no? Cuando ya tomes la decisión de que realmente quieres destetar, inicia con metas cortas. ¿Cuáles son esas metas cortas? Si sus bebés toman teta 20 veces al día, pues entonces voy a iniciar de que tome solo 19. De esa manera vamos a empezar un destete tranquilo, respetuoso y amaroso. ¿Cómo vamos a empezar a hacer ese destete? Vamos a empezar a hacerlo quitándole tomas al bebé, pero sin que el bebé se dé cuenta. ¿Cómo así que sin que el bebé se dé cuenta? Mi bebé me pide una toma a las 3 de la tarde, por ejemplo. Entonces llegó Lian y mamá teta, un ejemplo. Y la mamá le va a decir, mi amor, vamos al parque. Y entonces el bebé le encanta ir al parque y obviamente se pone feliz, vamos, vamos, nos vamos para el parque. Y vamos a cambiar esa toma de la teta por un momento feliz, por un momento agradable. Donde yo le diga a mi bebé, tranquilo, yo estoy acá, yo no me he ido y siempre voy a estar para ti. O sea, te voy a dar ese apoyo, te voy a abrazar, te voy a dar contención. Qué bonito. Muy diferente a que mi bebé me diga, no, a esta hora no te toca. No y no y no. Ese no y no no funciona, porque antes se va a pegar un poco más a ti. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Cambiando las tomas por momentos felices, por momentos agradables. Identifica qué más disfruta tu hijo. ¿Qué le gustan los carros? Bueno, vamos a sentarnos a jugar carros y al bebé se le va a olvidar que en ese momento estaba pidiendo la teta. Lo mismo las niñas, ¿cuál es su muñeca preferida? ¿A qué parque disfruta más ir? De esa manera vamos a empezar a hacer el destete. El destete no se hace de la noche a la mañana. Sí se va a hacer de manera respetada y amorosa. Así que mucha paciencia. Mucha paciencia, mucho amor, mucha tranquilidad. Una de las cosas fundamentales es no ofrecer, pero no negar. Vuelvo y le digo lo que decía ahorita. Si yo estoy en un proceso de destete, pero todo el tiempo estoy con las tetas afuera. Exhibiendo así, mostrando, tentando. Exactamente, y llegó una visita, entonces silencio. Y yo estoy ofreciendo todo el tiempo, todo el tiempo, entonces realmente así nunca vamos a lograr realizar un destete. Tenemos que tomar la decisión y empezar a hacerlo de esa manera. Al inicio del programa mencionamos un cuento muy interesante que nos puede ayudar en este proceso de destete. Y aquí se los queremos compartir. Esto dice así, La Teta Cansada. Este es un cuento por Montse Reverte Vicuña y las ilustraciones de Victoria Usova de Storybeard. Érase una vez un niño feliz en una familia feliz que se alimentaba de una teta feliz. La teta era mágica. Servía para comer, para curar, para acompañar y para dormir. Una noche que el niño se despertó y oyó llorar a su amiga teta, le preguntó, ¿Por qué estás tan triste, tetita? La teta se secó, una lágrima que asomaba y con un pucherito le contestó, Ya no soy una teta feliz, soy una teta cansada. El niño, preocupado y poco triste al ver llorar a la tetita, le preguntó de nuevo, ¿Y qué puedo hacer para que vuelvas a sonreír? Muy fácil, le contestó entre hípidos la teta. Un poco más tranquila. Y mañana volveré a beber leche tuya, Y tú serás feliz, le preguntó el niño, frotándose los ojos. Sí, le contestó ella. ¿Tenemos trato entonces? El niño, bostezando y cerrando los ojos, le dijo antes de quedarse definitivamente dormido, Sí, la teta, sonriendo, le deseó buenas noches, y aquella noche durmió y durmió y descansó. ¡Qué bello! ¡Wow! Un cuento que nos ilustra la realidad de nuestras mamitas. ¿Y qué habla de la entetada pero en la noche? Yo estoy en ese proceso, o sea, para mí es el momento difícil porque no estoy descansando bien, pero todavía no quiero destetar a Matías. ¿Qué consejos entonces finales para esos papitos? Porque no es solamente el destete diurno, sino también el destete nocturno. ¿Nocturno? Nocturno, eso le pasa mucho a las mamás. ¿Y qué vemos con él, además? Bueno, ese cuento es demasiado lindo y funciona, realmente funciona, pero no funciona si lo leo una noche ya, no. Es un cuento que hay que leerlo todas las noches, contarlo de una manera expresiva, mostrando, explicando y haciéndole entender a mi bebé que realmente estoy cansada. Cuando mi bebé va interiorizando cada una de esas palabras, va a entender que la teta está cansada. Es un proceso que puede durar hasta dos meses, hay que hacerlo de una manera tranquila. Una de las maneras de realizar destete de noche es realizando colecho. Muchas personas dicen, no, pero si yo estoy ahí al lado, entonces me va a querer coger. No, si empiezas a hacer el destete de una manera amorosa, tranquila y respetuosa, pero estás ahí, tu calor está ahí, tu respiración, los latidos de tu corazón están ahí, el bebé va a entender que puede dormir tranquilo porque no te vas a ir de su lado. Yo creo que Alejandra se identificó mucho con la historia de la teta cansada. Sí, sí, bastante, bastante porque para mí sí ha sido muy difícil el tema de la alimentación en la noche porque Lian es uno de que no duerme si no me siente cerquita y que quiere tener la teta en la boca para dormir toda la noche. Entonces, uno despertarse tres y cuatro veces es demasiado agotador. ¿Conocías ya la historia? La verdad no. Bueno, ya ahí la tenemos como una buena herramienta para hacerla todas las noches y que ellos vayan entendiendo que las tetas se cansan. Hay una metodología, Andrea, sobre un calendario que se le puede hacer a los más grandecitos. ¿En qué consiste? Bueno, este calendario realmente también funciona. Yo lo que cuento aquí es por qué funciona, porque lo han realizado mamás, incluso tengo un mensaje de una mamá que me dijo, llegamos al día 30 y esto fue un éxito total. Este calendario se lo aprendí a una amiga, Gloria Calderón, que tiene una empresa que se llama Crianza Afectiva, donde me contaba que coger un pliego de cartulina y hacer un cuadro con 30 días. En esos 30 días vamos a ponernos algunas metas y yo le voy a explicar a mi bebé, por eso digo que aplica para bebés un poco más grandes, porque yo le voy a explicar a mi bebé, le voy a decir que en 30 días la teta se va, pero en esos 30 días haciendo unos estímulos y unos premios a mi hijo. El tercer día te ganas esto porque no vamos a estar juntos, porque la teta ese día va a estar un poco más cansada y así nos vamos yendo. El quinto día te voy a llevar a tal parque, vamos a cambiar la toma por esta ida al parque, explicándole poco a poco para que mi bebé emocionalmente se prepare para que el día 30 la teta se va. Y funciona, pero por eso digo, debe ser para bebés un poquito más grandes, porque dígame yo, diciéndole a Lían, ya faltan 30 días, es un poquito más complicado. Y debe ser muy constante. Todos los temas de la lactancia, del destete, de la maternidad son de constancia, paciencia y dedicación. Muy bien. Ahí tenemos entonces algunos, de muchas formas, que se pueden tener a la hora de tomar esta decisión. Alejandra, como mamá que ha vivido los procesos de acompañamiento de Andrea, ¿tú qué consejo le puedes dar a otras mamás algo que te haya servido a ti que puedas dar fe y compartirle a otras de tu experiencia? Sobre el destete. Así, de lo que estás viviendo o sobre la lactancia. Bueno, pues yo pienso que la lactancia se debe brindar con mucho amor, con mucha paciencia, porque es verdad que uno se conecta con el hijo de uno, o sea, es la vida de nosotras y tenemos que hacerlo con amor. Hay muchas mamás que de pronto lo hacen por obligación o le quitan su teta a tiempo, pues un tiempo muy corto y no me parece justo, porque hay que ser conscientes de que la leche materna es el mejor complemento para nuestros bebés. No se enferman, o sea, tiene muchos beneficios para ellos. Entonces, hacerlo con mucho amor, con mucha paciencia, de lo que están hablando del destete. No hacerlo, pues, uno aplicarse, bueno, que ají o que sábila o cosas así, no me parece, pues, tampoco la forma de hacerlo. Yo no me imagino un niño mandándose las manitos a la boca porque le está picando. No es la manera, ya aquí lo compartimos y no es la forma de hacerlo. Muy bien, Alejandra. Y para finalizar, Andrea, conclusiones. ¿Cómo cerramos este tema? Que cerramos entre comillas, porque aquí podemos seguir hablando, pero el tiempo no nos da. Bueno, conclusiones, mamás busquen información, información que sea real, no se dejen juzgar, tomen decisiones propias, no tomen decisiones por absolutamente nadie, traten de hacer las cosas con toda la paciencia y todo el amor posible. Como mamá, también las entiendo perfectamente y sé que hay días en que queremos tirar la toalla, hay días en que queremos encerrarnos en un baño a llorar porque no doy más, porque nos sentimos cansadas, porque sentimos que realmente es muy, muy agotador. Pero vale la pena, vale la pena cuando ya ves a tu hijo caminar, cuando ya ves a tu hijo ir al colegio, al jardín, y te dice chao mamá, te amo, ya no lo tienes que cargar, porque antes al contrario, se enoja porque lo cargas, se enojan porque le dices bebé, ya no soy bebé. Entonces, vivan cada etapa con amor, porque estas etapas se van y todo, todos los temas de la lactancia materna van a ser un hermoso recuerdo. Andrea, muchas gracias, Alejandro, muchas gracias. Mañana tendremos... Alía, muchas gracias también por hacernos compañía. Dian, gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por conectarse con Padres en Apuros. Mañana, los virus y las vacunas. Muy bien, virus y vacunas, temas a tratar en Padres en Apuros. Un abrazo. Y visiten entonces www.lactancia maternaexclusiva.com donde pueden encontrar toda la información de Andrea, quien nos acompaña hoy. ¡Nos vemos! ¡Chao! 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 ¡Volvido! ¡Volvido! Gracias por ver el video.